La Cámara de Diputados aprobó medidas legales extraordinarias y muy fuertes para los expendios de gasolina que vendan combustible robado, o sea, que vendan huachicol. Se posibilita entonces con esas modificaciones legales la cancelación de permisos de operación a concesionarios, franquiciatarios, contratistas o distribuidores que puedan estar implicados con el huachicol o robo de combustible. Son cambios a la ley federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos fueron aprobados por unanimidad y turnados al Senado. Las nuevas disposiciones establecen, por ejemplo, que se va a publicar una lista negra de personas físicas o morales cuyos permisos hayan sido ya suspendidos. Además, se establece la obligación de que los distribuidores coloquen dispositivos GPS en las pipas para evitar que se robe el combustible. Cuando haya presunción de que un permisionario participó en delitos de huachicoleo, las autoridades en materia de investigación y del Poder Judicial van a poder solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la suspensión inmediata de los permisos. Todo esto se suma a la estrategia que esta mañana, por cierto, en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador ha revelado los detalles de los 56 mil barriles diarios en promedio que se robaban se robaban en 2018. Dice el presidente, ahora ha bajado a 8 mil barriles diarios en promedio y eso significará un ahorro de unos 50 mil millones de pesos solamente este año.